Siempre digo que me temblaban partes del cuerpo que no me han vuelto a temblar en mi vida, y es cierto, güey, te lo juro, güey, no podía controlarme, güey, traía unas hojas en la mano y ya venía para mí, o sea, ya me han dado la bola y estaba la cortinilla previa a la sección y me temblaban las manos y yo veía las hojas y decía, no puede ser, güey, no podía estar fijo, güey, no podía controlarme, güey, pero bueno, es bien chingón acordarse, la neta, güey.